amigos aquí estamos en la charla semanal preguntas o consultas para que quede grabado así que no puede estar presente el poder después así que como siempre está entrando eduard más que bienvenidos y micrófono libre abierto por ahí si algunos si se mutea o algo por el tema por el ruido de interferencia de fondo para que se pueda escuchar pero pero tienen los micrófonos y disposición ahí mientras interrumpen cuando quieran cualquier pregunta es bienvenida sugerencia este aporte que lo que están operando así como siempre los que ya están más este más habitué ya saben cómo es el sistema pero por ejemplo los más nuevos también que vienen entrando muchos este esas aclaraciones que no hay no hay momento todo momento es oportuno y cualquier pregunta es es válida para todo arrancamos igual así que y seguimos aprendiendo no obviamente siempre en mi caso digo que puede ser que sea hace cuando arranqué inexperto en el mercado un mes ahora puedo decir que soy inexperto en el mercado tres años bueno cuando pasen más años que la idea voy a seguir diciendo que soy inexperto pero de cinco años y así porque si en el momento que creíste algo acá ahí si se ve en la cámara bien ahí ahí está un golpe de karate y ahí te hace que el piso otra vez te hace acordar de vuelta aquí en el jefe bueno ahí como venimos salvando aquí en danza bueno estaba salvando como dijimos este jesús que se está con escuchando de fondo vamos a ver acá el monitor está correcto bien si aquí estoy aquí estoy 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 escuchando de fondo para no interrumpir excelente excelente jesús el micrófono abierto cuando no quiera cualquiera también ahí ponen al sitio entró antonio haría no sé si lo saludé con isabel le habíamos saludado federico también que creo que también está con el micrófono ahí de fondo y bueno vamos vamos a pequeño tópico nomás de hoy pero acá ahora sí que era por ahí para los que no volvemos lo mismo por alguno nuevo que haya entrado en las últimas semanas una vistazo rápida cómo se puede manejar la la gráfica de backtest donde la tenemos acá en herramientas y gráfica histórica nos abre una ventana está obviamente está configurada más un poco personal por el tema de los colores y eso pero nada más pero se abre como clásica como todas las ventanas y aquí abajo podemos poner la fecha donde queremos probar una estrategia por ahí nuestra o qué pasó con el precio en tal fecha vamos a hacer una prueba simple vamos a poner a ver acá vamos a cerrar un poquito sin saber un poco más ahí no se va a poner ahí ahí está a ver vamos a ver ya que estábamos hablando del precio del rango que yo tenía y vamos a ver creo que era mayo más o menos no por ahí que estaba 30 al precio a ver si yo estoy mal a ver a ver si estábamos estas velas lindas y x lo tengo así acá acá puse mayo de 19 de mayo 2021 para tener una idea a ver qué hizo el precio lo que no sé por qué pero ahora sí hay terribles velas que no me dejan y manipular la gráfica estamos hablando de vela de 5 minutos de 7% retroceso 6 por ciento por arriba 5 por ciento y después esto es una locura esto es cuando el btc está en rango tres o cuatro meses nos hace olvidar de que esto lo puede hacer sin problema ahora ahora ahí se comenta la liquidez fresca fresca de segundo ahí en si va ahí vamos creo bueno ahora no 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 en ese momento bueno no sé si está creo que disponible o creo que no en 5x pero acá estábamos especulando hoy como estamos en vivo que en una de estas creo que había llegado hasta los 33 x 2x por acá apalancamiento a ver vamos a hacer la prueba fácil rango nomás de rango recuerdo si estaban los 5x entonces creo que estábamos sí sí pero si acá está claro que el 5x te liquida los al 18 19 por ciento fíjate acá 28 por ciento en cuánto es esto dos horas una hora 45 o sea que dijo entró en los dos x para y no pasa nada bueno entró en 39 y le fueron a buscar a 28 ahí mató todo cae 28 por ciento en una hora y media dos horas terrible y el engaño acá te liquida acá los 25 los 10 se quitan abajo que bueno se empezó allá venía liquiando por el 10x nuevo viejo eran estos los tronos nuevos te deja este martillo acá 5 o 10 minutos listo vamos long todos acá acá nomás listo de acá nomás ahí está 25 por ciento 4x afuera y no sé si 3x hay en monedita también eh chao así que ahí no fue lo de luna lo si no mayo o había sido antes no más adelante me parece más adelante sí porque acá estábamos cerca de 40 acá estamos peleando en el rango ese que sí que no que se queda que se va acá estábamos tuvimos mucho tiempo acá tocando ese a ver si lo ponemos ah no no deja un rango en el rango este vea 42 veníamos cayendo de 47 pero igual acá venía una caída bastante grande porque estábamos hablando que a ver estábamos hablando que en 10 horas teníamos un 12% ya de 49 a 45 y venía el ranquito descendente lo venían aguantando rebotaba acá mínimo más abajo acá aguantaba ¿no? acá el mismo mínimo un poquito más bajo que este hasta que por fin no me parece que esto fue no tengo justo la mano de la gráfica ahora tengo otro monitor pero pero me parece que lo de luna fue después de esto fue el después de eso a ver junio a ver los primeros días a ver esperá que lo busco a ver yo también lo estoy buscando para el tema de Seja acá buscamos UST el 31 de mayo me parece que fue ah estábamos ahí el límite entonces entonces nos quedamos cortos por nada 12 de mayo el UST cayó 9 de mayo 9 de mayo 10 de mayo 11 12 13 todos esos días y terminó el 13 de mayo todos esos días tuvo tuvo caída entonces entonces lo de abajo me estoy confundiendo yo entonces lo de abajo de 30 de este rango 36 38 que fue los primeros 28 visitar fue entonces ¿qué era la noticia que seguía? lo de siguió otra noticia grande lo de FTX pero fue cuando empezó a levantar que iba por 21 22 no pero FTX fue más cerca más acá creo que fin de 2021 a ver vamos a ver fácil ponemos acá vamos a ver que estábamos acá para eso tenemos backtest vamos a ver septiembre octubre octubre fin de octubre 2021 a ver si estoy bien yo me acuerdo que en esa caída grande que mostrabas vos recién Iván nos comentaba que bueno que ahí ya no eran los bots de alta frecuencia sino que pasaba algo que había venta venta y después se supo que que bueno que por este tema de luna habían salido a vender las reservas de bitcoin que tenían y los vendieron todos si no no ahí ya llegó un punto que ya no era todo presión bajista de venta a ver si estoy bien acá 22 entonces es marzo abril a ver no un poquito más acá mayo mayo entonces mayo 2020 mayo pero 2022 no me fui un año para atrás lo de luna fue 2021 no 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 lo de luna fue 22 22 entonces estaba bien entonces estaba bien lo que pasa es que yo me equivoqué fui un año para atrás por eso no me encontraba después del rebote de 35 que nos fuimos como a 50 y algo ahora me parece del rebote no no entonces me equivoqué yo buscando el año estaban viendo ustedes está bien ahora sí de ahí se vino acá estamos ya abajo de 30 acá 29 acá empezó a meter ahora sí recién estaba a 50 y algo no 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 pero porque miré en 21 me estaba confundiendo yo que iba a tocar de los 40 y pico 30 y algo después había recompensado pero no que en el 21 fue lo de los mineros no yo ahí ya no estaba todavía de China hasta que reubicaron si no estoy mal ojo si me fallo la memoria pero no no o sea acá está está bien y ahí ya empezaron se empezaron las noticias después cada un mes que Tesla había vendido que no sé qué después bueno después de luna antes de eso luna después de los siglos lo que llamas nuevo el ptx y bueno ya lo que sabemos hasta octubre noviembre de año pasado el ambiente el ambiente en esos meses fue fue terrible estaban todos vendiendo por todos lados no y bueno es ese sí sí julio julio dónde estábamos a ver 21 estábamos julio 10 10 sí 21 estábamos pero acá donde ya se venía aguantando después la voz espera y entonces quién es el que va a comprar los 10.000 bitcoins para que suba el precio 30.000 no ahí estamos viendo que le estamos frenando el licito para que no venda los 10.000 muy bien ahí ya estamos qué tal Daniel Daniel no si Daniel si si todo bien cómo viene la cursa operativa bien bien pues ahorita tengo un long en 28.000 casi cerrados y ahí lo tengo 28 a ver para ver 28 redondo más o menos sí 28 redondo acá en estos mínimos sí en esos mínimos ahí voy ahí por abajo de los 100 lo tengo 100 dólares abajo nada más porque también veo que también es posible esa caídita a los 27 100 al 27 700 está bien apenas esquivando acá los 200 100 100 100 100 100 100 cortito 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 y ahí nomás los 100 aquí arriba un pulso arriba hasta los 29 400 no menos 29 4 ah sí para arriba todos sí 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 bueno bien 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 porque si se devuelve enseguida gasto cortito y si no se prueba una vuelta bien este este loco entró nuevo si este 50 entró en juego con este 100 que ya liquidaron nuevo 13 millones a ver vamos a poner a ver si está bien vamos a poner 8 12 sí este 100 x entró nuevo 12 millones ya lo liquidaron el 50 está vivo 12 millones y el 25 también entró el conjunto entero seguramente entró el de 10 también a ver normalmente entran los 4 sí acá está el de 10 también estos son operaciones automáticas acá 12 millones también 12 12.8 o lo mismo 12.8 12.8 12.4 12.3 el primero ya murió este veremos a ver si empieza a rankear mucho puede ser copy trading también ahora que está de moda claro sí sí pero este no es un par de miles un par de miles con varios ceros porque este volumen aparte entra junto es una sola orden o sea orden me refiero a una sola dentro de orden conjunto que pueden replicarla pero es de un solo momento fíjate que arranca acá vendría a ser 10 y 20 UTC unos minutos o algo que era el mercado tradicional en 5 minutos metieron todo claro en 5 sí un conjunto de orden sí y seguramente en los 5 debe estar a veces no pero normalmente está y este si empieza a rankear acá en este le veo está tan cerquita que le pongo con poca vida a este 50 así que está bien tiene sentido que le stop ahí que esté especulando este el amigo sea cortito cosa que si se da de acá nomás se vaya y si no lo saca listo perdía cortita y esperamos más otro movimiento sí porque este este ya se está juntando 27 600 700 no le cuesta nada aparte de moverse sabemos como siempre no 1% y medio abajo y se devuelve como nada así que bien bien ahí donde nos sirve un poco la coopera mucho ahí lo estaría avanzado que es la operativa de filtrado por horas para saber las órdenes que entraron nuevas así que también una una linda una linda herramienta para la utilidad a ver a ver dónde estábamos en bueno lo que ya habíamos visto quería ver eso nomás después como para no perdón en el hilo teníamos por ejemplo para backtestear como en vivo llegamos a esta fecha 10 del 8 ahora que ahí si alguno lo ve después diferido podemos seguir next day y nos carga el siguiente día lo ponemos en automático como para que nos muestre donde habíamos dejado y ahí nos va cargando los pool como si fuera la gráfica en vivo como para si estamos aquí teniendo la estrategia o viendo qué hace el precio sigamos con el precio en vivo y podemos darle creo que esta era play o de a poquito verdad esta nunca la usé no acá play ah la gráfica que se borra eso para no darle ahí entonces de acá nos va mostrando vela por vela así era play nos muestra como una pequeña como una pared blanca cosa que no o sea bueno la vieja escuela yo iba acá finito del borde y le daba le daba ahí bueno está bien lo manejamos para no mentirse pero bueno acá gracias acá el público Enrique ahí le hizo un upgrade y bueno le ponemos play y nos estamos en la gráfica normal y entonces bueno se tapa tendría que ser como si tuviéramos un vivo más o menos uno tiene gráfica normalmente así tres cuartos un poquito más para ver cómo aumentó el precio bueno y le damos dando vera por vela ahí bueno vamos mostrando el precio a ver si uno planteó una operación quizás un ejemplo un ejemplo rápido vamos a sacar estos pools a ver por ejemplo bajamos millones en este pool final del pool por ejemplo ahí acá para ver qué estamos haciendo 1% 1.2 listo bueno esperamos le damos le damos le damos le damos le damos le damos a ver vamos a ver esta mira adentro del trade a ver qué pasó sin querer ahí está no me parece que no sacó el stop ya lo voy a ver me parece pero bueno para eso se lo actes a ver a ver a ver a ver a ver teníamos un stop de 1.2 así que mínimamente necesitamos un 1 a 1 mínimamente para parcial a ver no no sacó el stop amague y afuera querido ahí rozando ahí está la mecha mirá la mecha esa te sacó la mecha esta que se porta mal mirá siempre hay una que fue la hueja negra mirá estábamos bien y que fue a buscar las más fresquitas acá ahí está ahí donde acá bueno obviamente que era una operación que sí estaba acá bueno como lo haría como lo hubiera especulado yo con la estrategia que ya tengo hace un tiempo el 50 lo opero aparte 0.75 que acá bueno me hubiera tocado ahí por ejemplo acá en este caso el parcial me lo daba porque yo lo saco a 0.60 pero bueno podía ser que esta mecha se de acá me sacaba y el 25 en mi caso lo hubiera planteado como un ejemplo nada más no el 25 hubiera quedado fuera porque yo hubiera planteado acá final del pool porque tengo que ajustar el topo que manejo 0.85 entonces al manejar más corto me obliga a ajustar bien casi en las últimas líneas diría un 85 90% del pool al final no el 75 70% como decía estrategia pero bueno son diferentes operativas menos menos stop menos riesgo obligación más ajuste del trade perdón de la entrada entonces bueno tiene su proviso contra así que bueno en este caso quizás hubiera podido sacar un parcel en el 50 pero bueno medio 3 ganado el 25 aunque va afuera pero como el 0 es así como se dio acá es donde ahí donde yo empecé a variar un poquito la operativa complementaria la estrategia de los que estaba en el curso y todo así que pero como por ejemplo para tener en cuenta como ustedes pueden por ahí sí mejora o filtrar ahí está la palabra filtrar acorde a su operativa un poco más de aversión al riesgo un poco menos más o sea entrar más veces asegurarse con un stop un poquito más holgado pero con también siempre con el riesgo medio con la posibilidad de que también más llevo más stop o ajustarse muchísimo menos el riesgo o sea con riesgo más bajo con también teniendo en cuenta que seguramente vamos a operar mucho menos porque obviamente las entradas tienen que ser casi en los dos o tres pools que nosotros estamos definiendo como por ejemplo el caso del final del pool que muchas veces también me he quedado afuera por esto ahí es más este ni siquiera llega alguna llega hasta acá y yo me planto ahí bueno no se da el trade y bueno mala suerte esperaremos otro otra operación así que eso también es parte de la operativa lo que uno tiene que evaluar a la hora de cómo va a entrar al mercado así que bueno un vistazo rápido ahí hay mucho más para desarrollar en el backtest y todo pero bueno vamos a un poquito si no se hace no se hace engorroso también porque sabemos que los que ya lo tienen lo tienen visto no 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 este ya ya tienen claro cómo cómo es el funcionamiento más que nada para los más nuevos recién ingresados y eso así que bueno bueno seguimos acá me parece que mañana tenemos noticias así que creo que hasta mañana vamos a estar tranquilos tenemos el el IPC ¿no? no sé quién lo sigue ahí Mariano o Luisito creo que lo seguían van a estar el Ariel sí van a dar las nuevas tasas a las 15 de Argentina bueno ahí tenemos ahí tenemos este seguramente una velita así para arriba y otra ahí para abajo pero bueno si le hacemos un veloncito de 2-3% arriba-abajo tranquilamente ya toca de vuelta capaz un doble kill la pregunta ustedes operan ustedes operan vétense en minutos o en horas o en días la operativa por ejemplo para darte un pantallazo tenemos un alumno ya bastante desde hace tiempo seguramente lo habrán escuchado para acá Roberto que es un nombre español y él ve gráficas de una hora obviamente opera a una hora plantea revisa el mercado diariamente una vez al día a veces día por medio igual con alarmas y todo obviamente él busca movimientos un ejemplo 2-3-4-5% obviamente deja stops acordes a esa búsqueda de profit no deja stop para nada como nos manejamos nosotros en scalping o un pequeño entraría de day trading de 1% no estamos hablando de stop de 2-3% pero porque su búsqueda es obviamente una operación que puede durar 2-3 días o una semana tranquilamente depende del mercado pero no quita no quita no quita que por ejemplo una operación que uno inicia como scalping o sacándole parcial al dólar quizás un ejemplo acá lo tenemos acá por lo que sea se pudo entrar acá acá obviamente ahora si filtramos ahí lo hacemos más real bueno acá si iba a entrar hubiera ser stop en mi caso pero bueno vamos a hacer un ejemplo como tenemos el mínimo muchas veces lo vemos que tenemos el pool ahí cargado listo 5 minutos se sacó el stop abajo de 1% o lo que sea se manejan habitualmente se sacó el parcial 1.2 1.5 1% lo que sea bueno se protegió el trade sigue 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 estamos hablando de que acá ya tenemos un 5% acá bueno por la volatilidad esto se dio unas un día bueno para un día un día y trading o sea ya no es un scalping estamos hablando que se dio unas 24 horas después pero convenimos de que la operación empezó como vendría a ser un scalping una operación rápida por la volatilidad después tomó un día unas 24 horas pero acá comenzó como un scalping entonces no necesariamente tiene que ser analizada quizás en días o en horas acá en 5 minutos se ajustó la entrada porque esto fue más corto o acá para nosotros tan ajustado se tomó ganancia y después qué sé yo vamos a ponerlo sigamos acá en el gráfico de una hora que lo tengo acá en Binance se había tomado acá en este creo que era el perdón esto era el 133018 133018 que es acá en esta vela acá en esta vela se tomó acá y la operativa se dio tranquilamente se fue hasta el pool de arriba 5% después rangueó pero qué sé yo nosotros estamos dentro del mercado con algún parcial y estamos en la búsqueda de este pool de acá arriba o donde estaba también la operativa ahí de creo que mismo Ariel me comentó que estaba esperando los 5X arriba de 29 que no está mal entonces la operación empezó como un scalping pero tranquilamente puede continuar como un intradía que en ese caso finalizó pero a veces esos movimientos que no es lo normal este 5% no lo hace sabemos que la mayoría de veces no lo hace en 24 horas quizás lo hace por la baja volatilidad o también nos puede haber sacado el requiem pero imaginemos que no nos sacó el requiem que hizo un pequeño mínimo más alto o entramos bien en la bollita o tuvimos suerte de entrar bien al dólar y no nos sacó por poquito seguimos adentro del mercado y quizás una operación así se da en 3, 4, 5 días un 2, 3% y otro 2, 3% si en total un 7, 8% en una semana pero no quita que empezó con un análisis en 5 minutos entonces eso también es viable a la hora de como se dice de preguntarse cómo uno va a iniciar una operación o qué parámetros va a tener no son relevantes para nada porque siempre hay que respetar lo más principal no que no para nada son menos relevantes porque el risk reward lo primero es donde nos vamos a ubicar donde no haya liquidez etcétera etcétera lo que ya sabemos las premisas pero es un valor que quizás no le damos importancia pero que podemos tener en cuenta para optimizar las ganancias que no es lo mismo dejar un 10% o un 15 en un movimiento de el precio se fue a favor un 1% esperamos un 2, 3% se mueve otro 2 se devuelve nos saca de ese 10% que se nos mueve un 7, 8% a favor cuando ya le hemos quitado ya le hemos sacado un 1 o 2% en una operación tipo scalping entonces ese remanente se convierte en un profit muy jugoso por el movimiento y sin embargo inició como una operación rápida sí claro lo entiendo la verdad es que yo estoy mirando cómo operar Bitcoin o sea lo que he venido estudiando es que cada unos 8 a 15 días hace unos buenos movimientos movimientos de unos de un 10% 8% 5% entonces pues digamos que por eso es que lo pregunto porque sería muy bueno pues por lo menos digamos ahorita 28 esperarlo a que llegue por ahí a 30 31 y ver la caída otra vez por ahí unos 25 26 pues irle tomando así parciales pero pero pues bien bien extendido digamos la proporción y pues obviamente con apalancamiento más pequeño digamos un X3 un X2 para poder le dar buena continuidad es muy es muy viable muy buena esa pregunta también y la apreciación porque es verdad y ahí lo que también muchas veces por ahí es una operativa un poquito más avanzada los que ya están operando quizás no les parece así pero por ahí los que están acostumbrados a un inicio a una entrada a una salida una entrada a dos salidas cuando uno tiene una posición muy buena imaginemos muchas veces también lo explicó Iván vamos a poner ahí para no ser tan tan vamos a hacer de cuenta que entramos acá vamos a poner porque más de 1% ya sería demasiado pero bueno imaginemos que operamos estamos buscando este pool entonces bueno podemos dejar 1.2 aunque son 50 ahí que 1.3 que no sería pero bueno vamos a hacer de cuenta y un 2.2% mínimamente para la operación no nos toca la operación sacamos un parcial bien seguimos entrando en el mercado el precio se nos se nos va a favor acá sigue cayendo cayendo va este pool tenemos un vamos sacando el parcial y dejamos muy poquito y después en un momento llegamos a tener un un valor de entrada tan a favor que aunque el precio de un rebote por acá algún pool que sabemos que muchas veces lo hacen aquí podemos meter tranquilamente otra entrada y nos quedaría un ponderado quizás mitad a ver por ahí para tener una idea a ver 20 si ahí más o menos pero la haces tipo un re-entry claro claro que muchos igual no comentan pero que pasa el re-entry parece que no pero es el cuando es ¿sabes cuántas veces se me ha arruinado una entrada por un re-entry que no era el momento no era el momento que por más de que por ahí la posición que quedaba era pequeña pero iba muy a favor iba capaz que un 3% a favor 2.5 3 no ahora que se mueve como nada pero me refiero a momentos de rango de 1% o vamos a trasladarlo ahora que se está moviendo 2-3% como nada bueno esa es una posición muy buena aunque sea pequeña pero tenemos un movimiento de 4-5% a favor y no era el momento del re-entry y esa posición por ahí no por el punto porque por ahí la zona del rebote fue correcta donde había que reentrar quizás acá el precio volvió como decimos tocó este nos quedó acá un ponderado de esta zona ya está protegido es más hasta con break even y todo acá break even y todo y nosotros tenemos acá la entrada el ponderado quedó con esta y esta acá la mitad el tema que por ahí nos equivocamos por cuánto entramos en el re-entry quizás no por la misma cantidad sino que como era pequeña aumentamos un poquito o la duplicamos y ahí sí entonces forzamos a que el precio quede más cerca del precio y quizás aunque parezca muy poquito es más conveniente porque si no estamos seguro no estamos de nada pero si estamos en la duda de que por ahí no es un pool muy claro el precio es frenada ahí o que se frene eso puede seguir largo quizás con agregarle un 50% únicamente de una posición muy pequeña imaginemos que en una posición de 10.000 le sacamos casi todo nos quedó mil contratos vos decís bueno le agrego dos mil para que sea tres mil pero ya ahí medio que condicionamos mucho la entrada quizás con una pequeña con la mitad de los mil o sea llegando a 500 contratos por decir algo viable con una posición aumentando la posición de mil a 1500 contratos pero dejando muy favorable si es un short acá el precio ya con eso evitamos que dar la duda del pool ahí por ahí que el precio se extiende un poquito más pero que nos toque ese re-entry y mejoramos aumentamos la posición no nos arriesgamos tanto a que nos saque break even porque ya está cobrado y sin embargo lo aumentamos y seguimos buscando una proyección un recorrido con un poco más de lo que teníamos y mucho más a favor entonces sabes después bueno obviamente eso no lo aprendiendo pero las primeras veces sabes la que hemos en mi caso la que es arruinado para qué le metí me hubiera quedado con eso para qué para qué puse el re-entry exactamente ya estaba bien con eso sí sí que bueno pero bueno así hay más que el mercado no hay mejor maestro dije y además se puede aprender teoría todo pero acá es el el señor conductor como en la escuela manejo así que esa operativa está muy buena para que los que quieran por ahí empezar a a probar con muy poquito capital lo que sea como experimentar las zonas y todo eso y cuándo es más viable cuándo no también es bueno pero lo que sí es recomendable que que lo hagan varias veces y que lo hagan en varios momentos porque también depende mucho del mercado porque si estamos a favor es lo mejor porque si es como el trendif el trendif es tendencial le va bien vamos para abajo vamos que va que puede tener stop sí pero capaz que sacó 4 o 5 ganadas vamos para arriba vamos que va en rango que lo hemos explicado muchas veces también Iván por ahí agarramos un movimiento que tenemos un parcial que nos toca un pulsito de TP cerramos quitamos cerramos parcial y nos saca brequeen pero muchas veces a veces ni llega porque sigue siendo un rango entonces el trendif en rango tenemos mucho brequeen nos cierra con poco stop porque nos manda a cerrar entonces por ahí es un 2 un 10.40% desciende el stop pero sigue siendo una pequeña posición que se pierde pero porque es en rango entonces lo mismo acá el rey entre tiene que ver mucho también en el momento del mercado porque tenemos que identificar eso si el rey entre es en una tendencia o un inicio o es que ya se está terminando donde entramos ya sea la la fuerza para un lado del mercado para arriba o para abajo entonces también porque por ahí si entramos esperamos tanto también y entramos en el momento que ya está finalizando ese movimiento ahí también entramos en un espiral que puede ser el espiral no perdón el inicio del rango en la palabra entonces ahí donde uno dice bueno entra y no se fue más a favor se volvió hasta donde estaba y se volvió y el rango y se volvió y se volvió hasta que después va siendo la pequeña u como decimos u para abajo o la herradura arriba y nos termina sacando toda la posición pero aquí ven que está protegida y ahí donde dice para qué para qué le metí pero bueno es que quizás estaba bien la zona estaba bien el pool estaba bien la zona el tema es que fue equivocado al momento del mercado o sea se terminó ese impulso por decir algo impulso bajista impulso alcista momentáneo que después retoma seguramente pero en ese momento le erramos en el tiempo entonces también están parece que no por eso pero sí por eso están como se dice tiene tantas variables y es como uno dice parece simple pero es una operativa un poquito más avanzada lo bueno que es una una operación de protección y de aumentar ganancias no de un stop ni nada pero también no le queda cosa que está en una buena posición y se equivocó y ahí está la pregunta y después te agarrá la indecisión que es lo peor en la próxima operación para qué le metí ok claro entendido igual ganar menos también a veces es como si fuera un stop por eso exactamente fíjate cómo es la mente por eso fíjate que estamos hablando que no es stop pero es ganar menos o sea si de ahí viene por lo menos yo me decía para mí si de ahí viene para qué me metí no es porque no gané sino porque si iba bien o sea creo que te hace más así al costado así te hace al costado el para qué le metí ganar menos a que uno dice buena planteón o sea la operación el anexo se cumplió listo pero en mi caso por ahí me picaba más eso a que si bueno se planteaba el stop y ya está por la duda la duda la psicológica después para volver a hacer un rent y empiezas a mirar con otros ojos a ver si le pasa lo mismo va viendo el mercado a ver qué pasa y capaz que la próxima no te mete y se da si luego se mete un re-entry y se da perfecto la operación y es mira la que no metí re-entry se daba y la que le metí re-entry se me devolvió y me sacó pero bueno es así como decís vos el ojo que tenés que tener para justo meterse ahí en un movimiento largo el timing el timing y después está el otro también del esperar bueno acá no parece que no espero 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 y capaz que era ahí y esperaste tanto que ya está ya pasó tenés que cobrar todo y ya está listo porque después hasta te va a sacar eso también y se te va a devolver todo arriba o abajo cuando uno lo logra hacer como decimos o sea es menos es complicado o tiene su complejidad todo pero cuando uno lo logra hacer en tendencia arriba o abajo sirve porque uno dice bueno identificó esa tendencia y lo agarró y pudo hacer ya sea uno dos tres rientes lo que sea o bueno o el tipo de operación que uno quiera hacer salió entonces vas a tener en cuenta que si uno por ahí le erró en otra si no fue por error de uno o fue porque vino obvio el previo rango o anticipó el rango entonces ahí también uno tiene que hacer como diciendo bueno no había visto bien lo que rece como decimos le erré el timing o no anticipar que podía empezar un rango entonces bueno ese también tener como un perdonarse una también porque siempre son autopalos palos por lo menos en mi caso pero bueno son todas que como dice Mariano van todas a la psicológica de derecho va directo al psicólogo acabó la fuerza el CISTA el train diff ¿será que empezó a bajar? no ahora estamos yo tengo cero a ver si estoy bien si reinicié estoy en cero si estamos en cero se acabó la fuerza y de todos modos vamos está bien no deja juntar pero si vamos a rajatar a las premisas no tenemos no tenemos este creo a ver si no me veo mal creo que no tenemos TP si había premisa antes o ahora también a ver no no si si con el indicador si pero a ver que no veo el TP digo yo a ver capaz que vi mal a ver arriba abajo habilitado ah si 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 pensé que no no nos juntaba al vi mal perdón si lo teníamos si si 3% dentro del 2.4 si si justo en ranguito ese pintado y bueno están las premisas está el TP me refiero está el TP se dan las condiciones falta nomás que nos indique a ver si agarramos en el momento que el otro en la en el alza del otro día creo que lo marcó después pues tan de golpe la subió acá bueno acá fue perfecto acá si lo marcó a a a a a 7% si primero el pulso no acá no marcó nada porque acá no teníamos TP no en esta entonces no no acá no teníamos no entonces esta no estoy confundido yo parece que era otra a ver en en esta voy a hacer acá no llegaba al 3% no no entonces la que marcó fue en la subida de la semana pasada acá que subió de golpe y lo marcó tarde acá esta acá esta era fue tan de golpe porque fue un en realidad fue una vela sola por acá venía con velas chiquitas fue esta vela esta vela sola tiene mecha arriba mecha abajo 5% casi 5% obviamente por 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 bueno ya estamos en el final del aparte ya marca ya el final del pool creo que eran los 5x esto porque hay un par de 10 pero estos son 6 son nuevitos y son los 5 por lo que va son los 5 26 600 si acá estos 26 600 después de la caída estos primeros así es sí sí por ahora miro nomás porque no veo la verdad sacando arriba esto para marcar o algo que todavía no tengo nada presenteado solamente marcado no tengo nada claro yo tengo la escalina de la de la 50x de pulcito rojo lo estoy esperando ahí con 0,8 de take profit y 0,75 de de estos los este es sí 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 bueno tengo la stop por si se va abajo no sí prefiero prefiero pagar e irme que quedarme ahí y sí sí porque acá está el espacio así que está bien porque si se va a traer obvio puede pasar ¿no? que toca este por solamente por tocar todo esto ¿cuánto? sí le da un besito y se devuelve puede pasar le da un besito el pulso siguiente y se devuelve porque sería la mechita esta de acá pero bueno no nos vamos a regar porque tranquilamente se puede meter abajo abajo tenemos a ver que hasta cuando tenemos sí hay un poco de está medio separado 5 millones 4 3 pero 25 pero bueno tampoco podemos procurar con la volatilidad que hay le pueden meter un belón igual únicamente a iniciar y volver pero acá se vuelve o sea se baja y vuelve enseguida nada más sí lo más lo más es porque se vienen se vienen respetando los pulsitos rojos se ve que se vienen respetando y bueno vamos a decir si le sacó alguna escalpa rápida sí muy buena está bueno y acá el 50x ese coincidiría también con un ob que estamos viendo en la estrategia por lo menos definiéndolo como los estamos definiendo en la estrategia ahí en el discord coincidiría ahí como para que sea la escapada ahí otro punto más muy buena combinación entonces tenemos ahí otra otra zona muy bien buenísimo y acá está bien mañana cuando aprovechan los este mercado tradicional los anuncios y todo que también le meten mecha arriba mecha abajo hoy donde quiere pero si lo consideramos lo que habitualmente se ve no tendríamos zona acá clara como para que tenga sentido que venga porque está como muy separado todo ponemos ya apenas una liquida de 7 millones que tampoco es tanto está este pool apenas separado abajo están mucho más abajo que también apenas están formando no quita que pueda llegar a venir pero no sería lo habitual a ver acá vamos al otro que está teniendo más liquidez pero igual estamos la misma una hora mínima tenemos que poner a ver tenemos que poner 500 por lo menos si 400 si no o sea recién hay unos hay unas pools que se asoman acá 27 26 pero aunque acá no había nada y sin embargo también se vino como nada pero bueno eso después la subida que tenemos que 150 así acá apenas en esta fue en 8 horas sí en 8 7 horas 8 se cayó un 9% así toca pena esto que son 50x 50x y usted devuelve pero bueno esperemos 300 para ver con una hora y esto tendría que ser un poquito más atractivo que se cargue con un estilo así no tanto pero por lo menos acá tenemos bueno aquí está arriba por lo menos acá si si no tenemos otro en los 27 180 como para sacarle un 1% a los 25 x que se está formando un pulso rojo 718 claro que vimos hoy si este este 27 27 es 200 75 80 25 si lo que pasa es que bueno si podría pasa que ese tiene un poquitín más también abajo tiene un hasta 27 27 50 no no 0 50 6 más pero bueno podría tocar ahí volverse antes si yo lo veo como escalde de liquidez fresca de las últimas 24 horas después si 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 se rompe eso hay pago esto es otra cosa si es que no se frene este también entró nuevo mira acá este entró nuevos hay nuevos en su momento nuevo hace dos días acá está 100x 8 millones afuera el 50x 8 millones afuera también acá clavado como decimos acá que se respetó a rajatablas y que quedó el de 25 el de 25 tenía 3.5 entró acá no más arriba entonces acá han entrado más abajo ahí 3.5 entró acá 27 900 o sea que 27 900 el 27 900 el tipo todavía sigue teóricamente teóricamente sigue en breakeven o un poco stop o sea se está yendo un poquito de stop o sea que este teóricamente tendría que estar vivo el mismo que entró con otro conjunto 26 900 seguramente a ver sí ese entró con el 50 y 100 y los otros ya murieron acá estos dos este y este 8 6 8 8 y 8 9 6 que ahora junto un poquito más fíjate que este ya murió acá que fue donde como decís vos que se respetó al dólar acá el 50 tenía mira no le costaba nada meterse cuánto nada 0 2 0 3% más y comerse esta linita y sin embargo no acá el dólar apenas tocó el culo un poquito más el nuevo y se devolvió o sea acá tenemos tenemos dos sí chicos les hablo ahorita vale gracias bueno saludo excelente Daniel hasta luego disculpa no por favor un placer ya vamos a hacer una pregunta más si no ya lo dejamos a la editora si no nos reta si hace largo este tenemos sí tenemos dos zonas acá el 50 que vos tenés marcado que es este no este es 25 el 50 lo tenías acá 25 sí ah no el 25 también es marcado ¿no? el 25 también sí y el anterior que decimos que es este 26 900 ¿cómo está o malo? viste que por ahí dijiste que habían entrado el de los 26 900 sí viste que si vos lo filtras con pocas horas ¿cómo lo tomas a eso? que de amarillo se pone verde es que en realidad mira vamos a hacer el ejercicio vamos a poner ¿no? vamos a hacer así 8 horas vamos a ponerle 8 horas liquidez de 1.2.000 vamos a ponerle de 1 ay perdón 12 y acá 1 ahí ¿no? está listo no 12 porque me aparece 12 ahí me aparece ¿qué pasó? ¿será que habrá pasado una hora recién ahora? a ver 13 ahí está 13 mira recién puse 12 hace media hora y marcó bueno ahí marcan los que los que no entraban ahora pero pero si nos vamos a ese momento como si simularíamos la gráfica fresca que seguramente Marielo habrá hecho fijate que esos pools me aparecen acá en 6900 como nuevo porque yo estoy simulando que estoy al al 20 de marzo en 12 horas entonces me muestra de acá 12 horas para atrás 12 horas son ahí ahí entonces de acá para allá me muestran los nuevos y esos nuevos están y lo que sí lo único que o sea no sé más nada lo único que sé es que el precio todavía ahí no llegó donde en ese momento eran nuevos esos 25 y lo otro que sabemos es que entraron otras órdenes más nuevas también en la misma zona porque sigue siendo un rango viendo lo mismo que están viendo todos que está está haciendo este rango y quieren buscar arriba la diferencia que nosotros sabemos que los están viendo a ellos y que antes de hacer eso tranquilamente sabemos que los pueden venir a buscar y después sí y venirse acá fijate el rango ahí está clarito 20 para que corriente el pechito tenemos un día y medio sí un día y medio 38 horas 40 horas y sacando esta mechita un poquito más un poco arriba sigue siendo el rango acá 3% 3% 3.5 ahí está pero bueno tranquilamente puede tocar tu entrada acá y no respecta la estructura tac 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 un poquito el mínimo aunque acá el mínimo bajó de este mínimo pero también el máximo superó el anterior así que no es nada o sea en teoría no es nada porque estamos viendo que es un rango así que si acá toca y se vuelve si va para arriba dice bueno uno dice ah bueno era el máximo y si se pasa algo y se rompe el rango dice ah bueno entonces no porque está bien porque acá es un mínimo bajo entonces es un rango sigue sigue en el rango así que así es nomás bueno amigos no sé si hay alguna pregunta más por dentro Jorge también habrá entrado al lugar si no este vamos vamos despidiendo mañana van a estar este el estar los valientes seguramente lo anunciarán y bueno después ya tocará la semana que viene ya este a cargo de de Iván y bueno vamos así siguiendo el hilo y y que vayan los nuevos los que están también operando otras estrategias y sumándolo a los PULS también anoten las preguntas que quieran las dudas así los volcamos acá y también queda grabado para los que no pueden estar en vivo amigos un placer nos estaremos viendo en la comunidad así que gracias por por su tiempo y un placer como siempre Mariano saludos gracias a vos un nuevo equipo hasta luego chao chao chao